No sé en qué nos pasó aquella noche hechicera, pero sé que entre tú y yo los besos de fuego eran. No sé bien qué nos pasó, tal vez fue la borrachera. En borracha con los dos, con pasión nos entrenamos a crear luces de amor. Dibujadas con las manos hasta que un mundo de luz envolvió nuestros dos cuerpos y a la luz nos transportó la pasión de nuestros besos. Dibujadas con las manos hasta que un mundo de luz de una pasión como aquella que hasta en mi alma quedó, la luz de una borrachera. En borracha con los dos, con pasión nos entregamos a crear luces de amor. Dibujadas con las manos hasta que un mundo de luz envolvió nuestros dos cuerpos y a la luz nos transportó la pasión de nuestros besos. En borracha con los dos, con pasión nos entrenamos a crear luces de amor. Dibujadas con las manos hasta que un mundo de luz envolvió nuestros dos cuerpos y a la luz nos transportó la pasión de nuestros besos. j ordín del mundo de mujeres En cada noche de estío tuve ensueños y una voz que era amiga a mí me habló que un poeta había llegado con su ato lleno de humanas gerencias y ternuras de color el sol de humana premura iluminado y una cósmica sonrisa la cedó que en un espejo brillante le reflejaba la diamantina vivencia que atesoró Tras la hermosa luz yo vi su cara de oro relucida al ver su verdad y el polí color guardado en su ato de arco iris mostró su gran majestad su rostro sonrió por la certeza que fue su vivir profundo y cabal de lo que sembró quedó en tierra fértil ese gran señor que fue Enrique Amar Cinco perlas tu puliste en tu mágico pisor tu gente, tu pueblo, tus fiestas, tu virgen, tu cristo engarzadas con tu amor y aún vistiéndose de tiempo, más grande su resplandor CREATE AMISMATIC un supercal despertade su pequeña al mar la FEDO fue ver al honor de su amistad Junto a la suya voló de embajadoras, a dar fe de lo que intuía era hermosa realidad. Aquí tu obra quedó en los corazones, empeñada y enlazada en eternidad. Con un espejo brillante que nos enseñe la luz que lleva a un hombre de alto mirar. Tras la hermosa luz yo vi su cara, de oro relucir al ver su verdad. Y el polígono guardado en su atón, de arco iris mostró su gran majestad. Su rostro sonrió por la certeza, que fue su vivir profundo y cabal. Que lo que sembró quedó en tierra fértil, ese gran señor que fue Enrique Amar. Enrique Amar, Enrique Amar. Quieren un poquito o nada más, por encima del distón. Enrique Amar. Quieren un poquito o nada más, por encima del distón. De los que van queriendo, de los que van queriendo, dándolo todo cada momento. De aquellos que pretenden de su atendura del podio hallar. De aquellos que le roban un trozo al tiempo por unos ojos. Y unos besos que quiten su vida encima de un pedestal. Quieren un poquito o nada más, por encima del distón. De los que van queriendo, de los que van queriendo, un segundo del año. De los que van queriendo, nada más. De los que van queriendo, nada más. Quieren un poquito, nada más. De los que van queriendo, nada más. Enrique Amar. de aquellos que derroban un trozo al tiempo por unos ojos y unos besos que inciten subir encima de un que está. Quieren un poquito nada más por encima del listón de los que van queriendo. Oye, que solo queda en mi alma de tu amor, el record va. Hoy siento muy dentro la ternura de unos besos. ¡Gracias! ¡Gracias!